¿Aló? ¿Aló? ¿Escuela Argentina? ¿Aló? 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 ¿Están ahí? ¿No están? Ah, ahí están. Bien. Y para cerrar, una canción de nuestro último trabajo. Esta canción es un poco más rockera, así que puede ser que la sientan más en su cuerpo. Esta canción se llama, Hoy no soy yo. Hoy no soy yo. Hoy no soy yo. ¡Vamos! Hoy no soy yo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!